bienvenido al grupo marketing digital jcm mi nombre es juan carlos martín soy consultor de marketing online y asesor de herramientas digitales y soy formador de emprendedores digitales ayudo a emprendedores a cómo poder vender sus productos y sus servicios por internet bien tengo que decirte que encontrarás justamente en esta página que estás viendo en este momento lo primero que te vas a encontrar justamente debajo de este vídeo son cinco banners cinco banners son realmente los proyectos son las empresas que yo tengo junto con un equipo que gracias a ello esto no habría sido posible en primer lugar el primer bane que te vas a encontrar se llama aula del éxito que esa obra del éxito aula del éxito es una academia online de emprendedores digitales donde os enseño desde la hasta la feita o desde el cero hasta el infinito cómo poder montar tu negocio online empezando desde cero sin tener ningún conocimiento sobre programación sobre el código absolutamente sobre nada quieres crear una página web te enseño desde cero quieres crear una academia online y te enseño desde cero el paso a paso quieres crear una tienda online y es hacer poca quieres hacer youtube quieres hacer visto es decir tienes exactamente aquí toda la información tienes por ejemplo un pad de todos los cursos donde te entra un global de todos los cursos que tengo tengo programa tengo un montón todo esto te lo encontrará solamente tienes que pulsar sobre ese banner y te llevará justamente a la página para que veas toda la información que he preparado para ti en segundo lugar tengo el segundo banner que te vas a encontrar es la agencia marketing la agencia marketing digital es una agencia donde nosotros hacemos el trabajo por ti bien tú no tienes tiempo o le quieres dedicar tiempo a otras cosas nosotros te hacemos tu proyecto si tenemos una sesión una mentoria donde me cuentas tu proyecto y automáticamente te podemos crear tu web tu academia cuéntanos a qué te dedicas y nosotros te diremos de qué manera te podemos ayudar es una agencia de marketing digital de llave en mano en tercer lugar tienes otro banner que se llama agencia editorial para que es esta empresa que hemos creado esta empresa es para para autores de libros si tú has suscrito un libro si tú tienes pensamiento de escribir un libro o tienes ya un folleto hecho y no sabes qué hacer con él es decir lo único que tendrás que hacer es entrar justamente en este bar en este bar es pincha y automáticamente te redirigirá a esta página donde si tienes ya un libro podrás publicarle gratis podrás publicar el internet destacado inclusive si tienes una idea ya de crear un libro podrás reservar en esa página una tutoría totalmente gratuita donde me contas que lo que estás escribiendo o que lo que quieres escribir y te contaré el paso a paso para que realmente para que sea la realidad ese sueño o ese o ese bebé o ese niño no sé cómo tú le llamarías te hacemos realidad ese sueño en el siguiente vale es un vale pues además es uno de los de los panes es una de las empresas que yo creé al principio de mis comienzos que la tengo un cariño especial por eso es una tienda de productos de aloe vera con la base 100% natural y fíjate cómo se llama el proyecto es el proyecto se llama el aloe vera cambió mi vida y realmente que cambió mi vida pasé realmente de tener una vida mediocre una vida pues realmente que era una persona infeliz a pasar a una vida extraordinaria vale por eso este proyecto es un proyecto muy especial para mí bien si tú no tienes un producto y no sabes qué hacer quieres emprender en internet pero no sabes qué hacer es decir está realmente este proyecto te puede te puede porque porque el producto te lo ponemos nosotros la página web te la ponemos nosotros nosotros te ponemos absolutamente todo inclusive te vamos a dar la formación para que tú puedas vender este producto vale solo lo único que tienes que hacer es reservarme una sesión una tutoría pues opción nuevo proyecto y me cuentas un poquito qué es lo que quieres hacer o que realmente te interesa este 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 proyecto y estaré encantado en ayudarte y estaré encantado de que podamos trabajar juntos y el último vale que te vas a encontrar es un es un también es un vale muy especial para mí porque es un proyecto benéfico se llama la magia de la felicidad bien la magia de la felicidad no hemos juntado unos cuantos emprendedores donde hemos creado una plataforma donde damos formaciones todos los meses damos aproximadamente siendo sus formaciones donde puedes hacer las formaciones totalmente gratis te puedes suscribir es totalmente gratis lo único que luego si quieres ver las grabaciones vale los contenidos y sobre todo si quieres si quieres ser parte y de este proyecto pues tendrías que suscribir con 10 euros mensuales vale esperamos eso realmente es secundario si no quieres puedes estar dentro de este proyecto sin tener que pagar absolutamente nada pero sí que te animo que por 10 euros mensuales pues realmente estés aportando a este proyecto que es muy muy pero además muy bonito también tengo otras en esta en esta misma página te vas a encontrar cinco libros mis cinco libros he escrito cinco libros soy autor de estos cinco libros que están todos relacionados con internet vale entonces podrás pulsar justamente ahí y podrás adquirir estos libros tanto por pdf como también en libros físicos si es un libro físico automáticamente cuando adquieras alguno de los libros por supuesto te lo voy a dedicar con mucho cariño también podrás aprender gratis quiere decir yo quiero empezar a aprender pero realmente quiero empezar a aprender gratis porque no sé si realmente esto me va a gustar no lo sé perfecto no pasa absolutamente nada pincha en ese botón porque ahí vas a tener acceso a cursos online gratis webinar masterclass te vas a poder descargar ebook te vas a poder descargar libros es decir te vas a poder realmente vas a poder descargarte todos mis recursos gratuitos totalmente gratis no tienes que pagar absolutamente nada para empezar a comenzar que tú luego decides realmente ir a otro nivel pues dentro de esa plataforma podrás contactar directamente conmigo con un grupo privado que tenemos donde realmente pues nos podremos conocer ya personalmente y contamos un poquito de cuáles son tus ideas cuál pueden ser tus proyectos y cuáles son realmente tus objetivos tus metas para poder cumplir esos sueños también te podrás suscribir dentro de mi podcast en mi canal de poca y de mi blog lo único que tenga que hacer es suscribirte además te pongo te doy una pequeña explicación debajo un poquito más abajo porque debería de suscribirte en mi blog y porque no debería de suscribirte en mi blog a ver si realmente te encaja realmente lo que yo realmente lo que lo que lo que lo que lo que escribo y también lo que hago y finalmente lo que te encuentras abajo de la página pues como todas las páginas todas mis redes sociales todas todas las que estoy ahí podrás contestar contactarme sin ningún problema bien y por último ya para no hablar más este vídeo solamente te invito justamente al principio de esta página a que preserves una tutoría gratuita no tienes que pagar absolutamente nada para que me cuentes cuál es tu proyecto que lo que quieres hacer tus objetivos tus metas que lo que quieres hacer realmente y si realmente es una persona comprometida porque te digo si eres una persona comprometida porque solamente trabajo con personas comprometida cuando cojo un proyecto lo tengo al siguiente nivel vale pero solamente necesito de un compromiso tu compromiso si tú te comprometes con tu proyecto yo me comprometo con tus resultados por eso te digo que reserves una tutoría una sesión totalmente gratis conmigo y te veo dentro y te veo dentro